Estamos perdidos Ella dijo por donde están las escaleras Bueno aquí estamos en nuestra habitación a reseñar el día de hoy Es una habitación pequeña pero muy confortable la verdad realmente Entonces disculpen un poco el desorden Llegamos y desordenamos un poco Sin ni siquiera haber utilizado todavía los servicios de la habitación Y pues bueno empecemos a ver esta habitación el día de hoy Aquí vemos los precios y el nombre del motel que estamos visitando Que se llama Walquiria 2 El popular Walquiria Bueno aquí vemos unos avisos muy enfáticos Sobre el tema de los objetos olvidados Y también referentes pues a dejar la puerta abierta una vez salimos Aquí tenemos nuestra cajita La Inversión Que esta vez tiene una figura un poco como de horno medieval Ya pero chévere interesante Un teléfono más bien citófono en muy buen estado Y una pequeña ventana Que nos da un poco de iluminación natural Algo que quiero resaltar de este motel es que 15 minutos antes que se acabaran las dos horas De la habitación Nos llamaron a recordarnos Entonces es un punto muy positivo Entonces ahí vemos las almohadas marcadas Y vemos un pequeño menú de desayuno O sea tienen pues todo para una amanecida interesante También tienen licores Pero más que todo románticos No vi como que cerveza y cositas así Aunque me imagino que las deben vender Aquí vemos un poco la cama Vemos que es una cama tipo somier Estaba en muy buen estado Ya Pero El tema es que son de tablas Entonces mucho cuidado ahí Nada de estar brincando y todo ese asunto Bueno nos dieron dos toallas La verdad debo confesar que las toallas nos las dieron bien organizaditas Fuimos nosotros al lado del desorden Y nos dieron dos jaboncitos Lo cual también es muy 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 positivo Entonces bueno aquí están las dos toallas Contramarcadas Ya Y Pues bueno sigamos viendo la habitación Ahí tenemos un perchero sencillo Ya Aquí vemos un toallero Y un aire acondicionado que de verdad funcionó a la perfección Es importante tener en cuenta que por la comodidad de la temperatura Este es encendido en recepción Yo más bien diría que es para que no se roben los controles Pero bueno Ya saben el aire se prende automáticamente una vez ingresan a la habitación Un pequeño televisor me pareció bastante pequeño Pero totalmente funcional Un espejo que cumple una doble funcionalidad en esta habitación Sirve para vernos Como salimos cambiados Y también sirve para Vernos un poco en la cama Desde cierto ángulo Entonces cumple una doble funcionalidad interesante Aquí entramos a la ducha Tiene un murito para no regar el agua en la habitación Lo cual me parece muy chévere Y vemos una ducha sencilla y totalmente funcional Con una ventana Para poder ver hacia la calle Ahí vemos un poco La salida por el parqueadero De este motel Esta es una ventana Larga Puede tener aproximadamente como uno o dos metros Y llega hasta la parte De el baño Que está detrás de esta ducha Ya les voy a mostrar Entonces aquí seguimos viendo la habitación Ahí vemos que tenemos una silla Que nos puede ayudar ahí Como para cambiarnos y eso Pero no es una silla como para inventar mucho Porque es una silla sencilla Plástica La cual se puede romper con movimientos Pues muy bruscos Realmente Entonces aquí seguimos viendo la habitación Aquí vemos El baño Vemos un espejo de tocador Totalmente funcional Un lavamanos funcional Y un baño Que se ve que tiene accesorios Que no están siendo utilizados Pero tampoco Se ve descuidado La verdad realmente Una habitación sencilla Y que tiene una excelente relación De precio y calidad Aquí vemos el papel higiénico Había la cantidad pues ideal Como no espera encontrar Ya tenían su pequeña caneca También chévere Manejo de los residuos Ahí vemos nuestro inodoro Totalmente funcional Y la continuación de la ventana Que les he comentado Que ahí nos permite tener un ángulo De la calle Un poco de luz y aire fresco La verdad Un poco de luz natural Lo cual me pareció muy chévere Entonces Aquí podemos ver Una pequeña reseña Del motel Walquidia En su habitación sencilla La cual Un día como hoy Sábado Tiene un valor De 28 mil pesos Y algo extremadamente positivo Es que reciben Cualquier método de pago Lo cual me pareció Muy muy positivo Aquí vemos un poco De El interior del motel El acceso es por escaleras Si vamos a las habitaciones Con aires Pero Si vamos a las habitaciones Con abanico Pues el acceso Es en el primer piso No tenemos que subir Estas escaleras Tiene un parqueadero Pero no tiene acceso Bueno No logre verlo Acceso directo A las habitaciones Sino que parqueas Y te toca subir Las escaleras Aquí tenemos Como una pequeña Zona de espera La cual Me pareció Muy interesante Estilo taberna Y pues La entrada Es por una recepción La verdad El personal Estaba muy bien Uniformado Tiene una entrada Bonita Con un jardín Muy bonito Pero es una entrada Peatonal Espero que les haya encantado Esta reseña motelera Te amo a ti Música Música